Cumbia Margarita Dice Suena el acordeón Allá Sabrosos Llegó a la banda de peñascos Dice Ese marido y su esposa Dice A Margarita Sabor Ese paquetín La Margarita se llama esta cumbia Pa' que la bailen con emoción Ay que sabroso la baila Nubia La bailan para hoy la bailo ¿Cómo dice? Ay que sabroso la baila Tenemos saludos pa' la banda de peñascos Y el chango de laboratorios Llegó mi compadre el papayín Los regañados ¿Cómo dice? El pumba Ya llegó el pumba Que cuando chupa nadie lo tumba Ahí va Ese chino Dale con sabor Que acapulcaso Ahí va Sabrosos Sabrosos Solo para mi esposa Alejandra Fisico Sala César Y Nacía Briseño Poetas de la Sonsa Suena el acordeón ¿Quién empezó a bailar la comandante? ¿Quién empezó a bailar la comandante? Mónica ¿No? ¿No? Dice 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 Llegó Campanita Márquez Échale sabor Producciones Flores Santo Bonico A Colombo Prendan la vela Para que bailen Este sabroso y rico cumbión ¿Qué? Prendan la vela Para que bailen Bainosa Compañan Vía de mi Pedro Pérez Prendan la vela Para que bailen San Francisco de Capa ¿Qué cosa? Prendan la vela Para que bailen La rica cumbión Vamos a bailar La música de Colombia Mi compadre Martín Sesosa Marín Llegó Sonido Bucanero Llegó Mi bailador Sonido Bucanero Suena La margarita Se llama Esta cumbia Pa' que la bailen Con emoción Llegó El matute Saloso La baila Nubia Solo por el matute Que se llama La playera de la conga Hasta el cielo La baila Nubia Produce las flores Para el Santo Domingo A Colota Mix Pedro Pérez La cumbia Échale sabor Allá La brota La baila Nubia La baila Paro La bailo Yo ¿Qué cosa? La brota La baila Nubia La baila Paro Suena Sabroso Llegó La señora Ellie Ahora sí Ahí va para la señora Ellie Con todo amor De sensosos El calaco Mix Pedro Pérez La cumbia Sabor Sabor Allá Chucho Saludos a Noel A Marcos Alejandra Beto Y su pollo Para su pollo Para Aurora Le llaman los baños Toda la banda Burra Mix Pedro Pérez La cumbia Vengan la vela Para que bailen Este sabroso Y rico cumbión ¿Qué? Vengan la vela Para que bailen La rica cumbia De mi región A Margarilla Vengan la vela Para que bailen La rica cumbia Llega la doble M El banda de Casillas Arnal ¿Cómo dice? Vengan la vela Para que bailen La rica cumbia De mi región ¿Qué cosa? Vengan la vela Para que bailen La rica cumbia De mi región Esta noche Las burguesitas ¡Ajá! Sabrosos Ya llevan La chica Chanel ¡Ajá! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!